Las becas de la Alcaldía de Medellín superaron las expectativas. 23 mil fueron entregadas en esta vigencia administrativa con el fin de cerrar las brechas sociales a través de la formación técnica y tecnológica. Marco Aurelio cumplió su sueño. Hoy pone todo su esfuerzo para aprovechar la beca otorgada por la Alcaldía de Medellín. Pretende formarse como tecnólogo en sistemas electromecánicos. Una felicidad inmensa porque ya llego a estudiar y a acceder a la educación superior. Como él, son 23 mil jóvenes en la ciudad quienes hoy pueden cerrar las brechas de inequidad, estudiar y tener un futuro prometedor. Más de 541 mil millones de pesos invierten en las becas por parte de la Alcaldía de Medellín. Siempre salen becas que para los mejores estudiantes, para los mejores promedios, pero son la gran mayoría que son miles y miles de estudiantes que no son siempre el mejor promedio. Los programas técnicos y tecnológicos ofrecidos fueron evaluados de acuerdo a la pertinencia con las empresas y la línea de la Cuarta Revolución. La idea mía es generar empleo para otras personas y eso es de lo que he venido a hablar. La meta estimada en el Plan de Desarrollo de Medellín contempla la entrega de 6 mil becas de educación superior, cifra que se superó en un 250%. La meta estimada en el Plan de Desarrollo de Medellín